Mira, el fin del mundo, Dios mío, esto es el fin del mundo, mire cómo le hace la lámina de Yacá, mire cómo le hace la lámina de Yacá, es un huracán, mire qué feo, mire amarillo todo el cielo, mire, viene un huracán, mire un huracán, no, mire los palos, se nos van a caer todo, nos van a caer rayos, yo diría que lleguemos a la torre, lo antes posible es que nos partan rayos, cierre el portón, antes que vaya la luz y quede abierto, a mí me hace que esto se va a descontrolar, ya estamos trabajando, mire, salimos todos chispeados, yo viva, que venía, pero eso fue rápido, así de, en cuestión de segundos, es que a lo mejor no lleva, puedas, huela, le dio vuelta, lo hizo destrozado, destrumpado, apúrense que ahí viene el agua, ahí nomás, Garber, un grito amargador, ella va a correr, vamos, 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 Ey, esta, ya caí el primero, aquí me caía que labia, ahora no me pienso caer, oigan agárrenme, si ven que voy para abajo, aga серьез vamos muchas, mire como hab lantern, Las plantas son yo Las plantas ¡Fuera! ¡No me vi, viejo! Mejor que nos quedemos abajo No, no, no Yo diría que arriba ¡Aca, tres, tanto! Pero sí que hoy no pienso caer Porque no pienso caer ¡Aquí arriba! Sí, pero no pienso caer ¡Viejo, míreme! ¡Guapucha! ¡Electricidad! ¡Dios mío! Aquí yo creo que está para que te repintas, diablo ¡Ahí hay, ahí hay, ahí hay otro! ¡Vuela, mira el corte, diablo, que se mire de aquí! Ok, llegamos A tiempo, papá ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Están asustando Vamos a ver quiénes vienen ¡Vuelta! ¡Alguien va a venir! ¡Apúrese, que el fin del mundo se acerca! ¡Apúrese, que el fin del mundo se acerca! ¡Mira, está acá! ¡Mira, está acá, los detrás de los hierro! ¡Ay, lo pego que le toco a mi hermano! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Déjeme decirle que estamos... ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Déjeme noticias, noticias! ¿Cómo se mira esto? ¡Ay, madre! ¡Cómo es, amigo! esto es espeluznante, esto es peligroso ya me hice hasta el oeste, hoy me falta el oeste ya estas aqui que ahora llegaste detras mio venia no me lo va a creer esta jugando venia los tapos y todo viene tirando, oye de que lado? pues la mona solo porque acabas de llegar solo porque acabas de ahhh mona te va a consumir a mi ser pasada si ya llegaste a donde venias un elevador no mejor no con el lazo y la cubeta creo que este sera como el dicho que dice perro que el de la no muerde porque no se, yo siento que la fuerza la tormenta se fue alla pero viene alla pero es que alla tambien si se pida el mar se la esta chupando no papa viene levantando aqui tambien esta haciendo como esta haciendo como un remolino esto ca mas que horrible como venia verdad? todo amarillo y la mexicana y la deli ahhh ahhh y de repente se puso todo amarillo a la alejandra a la alejandra enfrente y después de amarillo se puso bien gripa yo le digo a la mexicana que es triste hasta el dia le digo bien raro y cuando vamos viendo que era lejos venia hasta con truenos y rayos ahhh ahhh aqui vamos a presentar rayos sabe porque? negros con blanco no se llevan ahhh ok pero yo me llevo ahhh 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 la mona negra a la sal casi le encanta vuela la cama de verdad que es feo se ve si nosotras nosotras salimos con la deis y de repente voy viendo todo amarillo ha caído ha caído en todos lados mire cómo se mira mata el mapa de salvador ahí cubierto por todo mire la lluvia todo esto es un morado que se mira es un morado con blanco quiere decir que todo el sabor está así como está ahorita estamos en peligro estamos en peligro estamos estamos en peligro esta parte de aquí va a empezar a empezar a tronar un montón de rayos de estas cosas que tiene electricidad conduce si llega a caer un rayo ahí para que lo que viene poniendo aquí lo agarramos un rayo de eso lo agarramos aquí no porque es muy pequeño con ese espejo aquí es que tiene la vez en el cuarto nosotros somos aventureros no alcanzó la lluvia apura de diablo que nadie va a morir lo vamos lo vamos a reflejar que hace el espejo refleja te pone un en un espejo con carota fea que mira una café bonito 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 yo creo que ya fue la tormenta pero nos emocionó por lo menos el año pasado el año pasado era franklin el salado y quien será el sapo quizá los desgraciados otro lado salió que había preguntas otro que ando intentando matar el chucho a tiempo y 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